Hola, hola, soy Yuli, bienvenidos a un nuevo video de Ticini. Hoy te contaré el secreto para iniciar tu propio negocio de joyas desde cero en Estados Unidos y alcanzar grandes ingresos. Así que, comencemos. Vender joyas de plata por catálogo es una oportunidad única para mujeres como tú. Solo debes llenarte de confianza, seguridad y creer en ti misma, que eres capaz de iniciar en el camino del emprendimiento. Y aquí te diremos cómo. Primero, busca joyas de calidad. Las joyas de plata ley 925 son un producto atemporal. Siempre estarán en demanda. Podrás ofrecer piezas hermosas con una durabilidad de brillo excepcional. ¿Sabes por qué? La plata ley 925 es la combinación del 92.5% plata pura y 7% otros metales como cobre o zinc. Esta composición es ideal ya que los metales agregados brindan durabilidad y resistencia en la joyería. ¿Ya lo sabías? Cuéntame en los comentarios. En cambio, la plata pura no es muy práctica para la fabricación de joyas debido a su suavidad y propensión a rayarse o deformarse fácilmente. Así que, joyas de plata pura no, no y no. Segundo, ten en cuenta la relación calidad-precio. Si tienes joyas muy costosas como de oro puro, tus clientes serán muy limitados y tus inversiones muy altas. En cambio, con las joyas de plata ley 925 aseguras la alta calidad y el acceso a diferentes presupuestos. Como dicen por allí, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Tercero, compra en Ticini. Nosotros te damos joyas de plata ley 925 a precio de mayoreo, por lo cual no vas a necesitar una gran inversión inicial para comenzar. Puedes empezar con poco capital y crecer a tu propio ritmo. Además, nuestras joyas son elaboradas por expertos artesanos que garantizan la más alta calidad. Son adornadas con piedras preciosas como diamantes, perlas, rubíes, amatistas y piedras blancas cultivadas de agua fresca, entre otros. Y algunas de nuestras piezas cuentan con un delicado baño de oro de 18 pilares. Perfectas, ¿no? Así que te invito a que hagas clic en el link de la descripción para que descargues totalmente gratis nuestra guía exclusiva Cómo vender joyas en Estados Unidos, en la cual te revelaremos todos los pasos necesarios para triunfar en este negocio. Podrás trabajar desde casa, establecer tu propio horario y generar ingresos mientras cuidas de tu familia. La combinación perfecta. Recuerda, dale like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Activa la campanita para que te enteres de nuestros videos y nos vemos en una próxima. Bye, bye.